Que la patria es hermosa y vale la pena dar la vida por ella. Una vida de lucha incansable. Sí, juro. El ex congresista, sociólogo, profesor universitario y militante de la izquierda peruana, Manuel Dabmer Eguaguirre, falleció víctima de la COVID-19 a los 72 años. El anuncio fue hecho por sus hijos, quienes días atrás dieron a conocer su delicado estado de salud. Lete Dabmer, como le llamaban sus amigos, inició su vida política en las aulas de la Universidad San Marcos. Formó parte de la Izquierda Unida y en 1980 promovió la candidatura de Alfonso Barrantes a la presidencia. Ese año fue elegido diputado, siendo reelecto en 1985 y 1990. Luego se dedicó a la docencia universitaria, al trabajo con gremios, además de ser crítico y opositor a la dictadura de Alberto Fujimori. En el 2011 volvió a postular al Congreso y tras la muerte de Javier Díaz Canseco, en el 2013, ocupó una curul. Durante su campaña ofreció gas al alcance de todos. El gas debe ser balón a 12 soles, lo que tenemos que pagar lo conseguiremos por el gobierno de Gana Perú. Fue congresista hasta el cierre del legislativo en el 2019. En sus últimos años de vida política, fundó el movimiento Nuevo Perú, que lidera Verónica Mendoza. Hoy, simpatizantes y opositores lamentan su partida. Gran referente de la Izquierda peruana y viejo militante del PSR, con Manuel Seba, parte de la historia de la Izquierda en el Perú. Nuestras condolencias a los familiares de un político que ha tenido una trayectoria que todos conocemos, y también a sus partidarios. Una pérdida valiosa que inluta a la política peruana. El presidente de la República, Francisco Sagasti, también se pronunció acerca de la muerte del ex congresista Manuel Dahmer. Mediante sus redes sociales, el mandatario expresó sus condolencias a los hijos y familiares del político y docente universitario de 72 años, que falleció a causa de la COVID-19. También señaló que su dedicación a la gestión pública son dignos de imitar y son una clara muestra de su interés, así como valía. Gracias.